La primacía supone que una norma comunitaria, una norma de la Unión, prevalece sobre las normas nacionales en caso de que haya una contradicción entre ellas. Es un principio de muchísima fuerza y que ha supuesto, en cierto modo, la constitucionalización del orden europeo. Los tratados de la Unión Europea funcionan más que como instrumentos de derecho internacional público clásico, como una verdadera carta constitucional para los ciudadanos de la Unión. Y ello es en parte por la primacía, que hace que cualquier norma europea prevalezca sobre las normas nacionales. Y ojo, aquí es donde está el conflicto, o aquí es donde está la tensión, incluso respecto de las normas constitucionales nacionales. Independientemente también de la fecha de adopción. Quiere decirse que una norma nacional adoptada, como pudiera ser el Código Civil Español en 1889, está subordinada siempre a la última directiva o reglamento que haya sido adoptada por parte de la Unión. En el caso de Polonia, pues se han adoptado una serie de medidas que afectan al poder judicial y que suponen la intervención por parte de la Unión Europea sobre la base de una premisa muy importante. Y es que el primer juez europeo, el primer juez europeo es el juez nacional. ¿Por qué? Porque el juez nacional ha de aplicar el derecho europeo. Entonces, en la medida en que, digamos, el poder judicial, en este caso de Polonia, pudiera haberse afectado por medidas que condicionaran su independencia, condicionaran su objetividad, La Unión Europea, a través de una jurisprudencia que hemos ampliamente debatido en el seno de nuestro curso, entiende que ha de poner freno a esta situación, insisto, sobre la base de que el juez nacional es el primer juez europeo. En ese sentido, ha de estar respetado y ha de estar protegido frente a cualquier injerencia del poder político. El Tribunal de Justicia tiene una fuerza imparable, pero siempre basado en el derecho. El Tribunal de Justicia puede constatar, justamente, el incumplimiento, por parte de, en este caso de Polonia, de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados y, sobre todo, de respetar esos valores de unión de derecho que se asumen. Igualmente, existen otros mecanismos procesales que también permiten que un particular, por ejemplo, intervenga en sede nacional, es decir, entre un tribunal nacional, y en el caso de que haya una cuestión de interpretación o validez de algún tipo de disposición europea que haya de aplicarse a ese conflicto nacional, se ha enviado mediante una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En ciertos asuntos que concernen, justamente, la independencia del poder judicial en Polonia, estas han sido, digamos, las vías que han permitido al Tribunal de Justicia pronunciarse al respecto y que, desde luego, son de máxima actualidad y son por ello, por lo que hemos intentado dedicar en este programa, una atención muy particular. La Unión Europea tiene una constitución, o sea, tiene una carta constitucional que se ampara en los tratados, que, como he dicho anteriormente, no actúan como instrumentos básicos o clásicos de derecho internacional, sino que actúan como una carta constitucional para Europa, y eso es, en parte, gracias a la interpretación que ha hecho de esos tratados el Tribunal de Justicia. En ese sentido, digamos que una constitución material ya rige el actuar de la Unión Europea. Por el momento, no existen visos de que pueda adoptarse un tratado de similares características, pero esto dentro de un contexto en el que quienes nos dedicamos a ello sabemos que sí que existen bases constitucionales para que la Unión Europea siga operando. Cada vez que hay una crisis que concierne a todos los estados de la Unión Europea, ello deriva en más Europa. Un ejemplo fue la crisis financiera. La crisis financiera que puso al borde, digamos, al borde del precipicio, ya no voy a decir muchas instituciones financieras privadas, sino la propia estabilidad del euro, pues fue atajada con una serie de medidas que europeizaron las acciones en este ámbito. Probablemente la crisis de sanidad, digamos, nos va a llevar a un desenlace similar, en el sentido de que vamos a tener que ver cuáles son las medidas que se han de adoptar a efectos de una mayor coordinación, de una mayor fuerza en el escenario global, a efectos de una mayor, digamos, una mayor igualdad. ¡Gracias!